Horacio Tacone, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, José, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, aquí estamos. Bueno, contame, vos integrás esta comisión de seguridad que se ha conformado en el Consejo Deliberante y por lo que veo van a tener la próxima reunión allí en el Barrio Centenario, donde una vez más, pese a que hay una subcomisaría de la seccional cuarta y hay presencia de prefectura, los vecinos siguen sintiéndose hostigados por el delito. Es así, es así, no solo en el Barrio Centenario, sino lamentablemente en muchísimos barrios de la ciudad, también en el centro, en todos lados. La situación es muy complicada y me parece que lo primero que tendrían que hacer las autoridades es reconocer el inconveniente, reconocer el gran problema que está sucediendo para a partir de ahí empezar a intentar solucionarlo. Yo creo que si no asumir los problemas es imposible que los puedas remediar, no solo en el ámbito de la seguridad, sino en todos los aspectos. Recién te escuchaba, por lo menos que te cambie de tema, lo de los docentes del martes. Es así, es terrible. Así me llama. Porque ahora con el tema de la tecnología, los chicos están en las escuelas conectados con tus casas y están con horas libres en la escuela. Y se repite todos los días y la verdad que es indignante, le saca la motivación a los chicos de ir a la escuela. Tenemos que asumir que tenemos un gran problema en educación para también poder intentar resolverlo. Bueno, pero ahí en algún momento, estimo yo, espero que así sea, hay que reunir más a crítica para cambiar algunas cuestiones. Me parece que hay que incorporar de una vez por todas criterios de mérito en todo y en la docencia muy en particular. Porque evidentemente, cuando se enojaron con la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Cuña, cuando dijo que los centros de formación docente, muchos iban porque era como una subcarrera que en definitiva era fácil de concluir. Me parece que tenemos que empezar por formar mejores docentes y tener un sistema en donde, digamos, si vos no vas a concurrirse a tu trabajo, la certificación de porque no fuiste sea una cosa efectiva, ¿no? Como ocurre ahora, que es, digamos, no van y no van, y además no van porque están haciendo una suerte de resistencia ideológica. No quieren volver a la escuela. Es así, no puede ser todo lo mismo. Puede ser que el que concurre, por ahí también docentes que hacen lo que tienen que hacer, sean tratados igual que los que abusan de las licencias. La verdad que es una situación complicada. También, generalmente, ahora que hablamos de Educación, lo veo al exministro de Otrota por los canales de televisión con un discurso contrario a lo que decía hace 20 días cuando era ministro de Educación. Entonces, esas cosas me parece que hacen que no haya coherencia y hace que la gente esté cada vez más desorientada. Bueno, lo que tenemos es un universo de grandes mentirosos. Nosotros hace un ratito pasamos 30 segundos de la ministra Ovisiotti diciendo que le garantizaba a los argentinos que no había vacunas guardadas. Ahora, con el tema este compulsivo de querer vacunar niños con la de Sinopharm, parece que sí las tenían guardadas. Es decir, es muy difícil creerles algo. Es muy difícil creerle a las autoridades de todas las cosas que han pasado. La verdad que es un gran desafío que tenemos los ciudadanos de poder creer en las autoridades, por lo menos en este. Sí, sí, sin ninguna duda. Te traigo de vuelta al tema original. Sí, por favor. En el caso este, que se forma la comisión, yo cuando se forman comisiones siempre pienso en aquel acerto de Perón. No todos los acertos de Perón fueron correctos, pero algunos pegaban más que otros. Pensaba en la controversia que se originó después del asesinato del Elegati. Escuché inclusive a funcionarios judiciales decir, bueno, lo que pasa, dice que los concesionarios, la seguridad pública no es de los concesionarios, es del Estado. Lo que tiene que haber en Plaza de Granada es una orden de servicio de la seccional novena, que tiene que estar controlada y verificada por la departamental. Y los viernes, sábado de madrugada, sábado, madrugada y domingo, tiene que haber una presencia de seguridad importante en ese lugar con la cantidad de chicos que andan, chicos y no tan chicos, que además son presa fácil para los criminales. Pero es así, José Luis, es así de clarito. No es ninguna construcción intelectual la que acabas de decir, es aplicar el sentido común, es la lógica, es sencillo. Pero bueno, si no hacemos las cosas que son fáciles y sencillas, imagínate las que son más complicadas. Lamentablemente es así, no hay que darles mucha vuelta, hay que dejar de hablar. Yo entero la Comisión de Seguridad, pues es un ámbito institucional, pero me parece que hay que hablar un poquito menos y hay que empezar a ejecutar más, a hacer más, porque la situación se está tornando en seguridad y en otros aspectos lamentablemente insostenibles. Sí, bueno, eso es... Hay que hacer algo... Yo vengo proponiendo hace rato, planteando algunos cambios de fondo, pero bueno, qué sé yo. Es como que, no sé, entra por una oreja, sale por la otra y no es que hago planteos sofisticados, como bien decís vos, simplemente cosas de sentido común, que como decía mi padre, que era un sabio natural, es el menos común de los sentidos, ¿no? Pero bueno, en fin, uno... Es así, hay que insistir, José Luis. Sí, claro, por supuesto. Hay que insistir, aún con posturas a veces diferentes, porque no todos podemos pensar lo mismo en todo, pero hay que insistir, hay que tratar que los ideales de uno, poder consensuarlos con los otros y de una vez por todas hacer las cosas bien para que la ciudad esté mejor, para que el país esté mejor. Yo me resisto a darme cuenta, porque me lo marca la realidad todos los días, que el proyecto más grande que tienen los chicos es obtener la doble ciudadanía para poder irse a otro lado. Eso, la verdad, me parece. Habla de un fracaso de la clase política existente desde hace muchos años y ojalá que podamos cambiar. Yo creo que eso, en parte, es así, también sé que se enojan muchos conmigo, pero en parte también es una frivolidad instalada en la clase media de decirle al hijo, vos estudiá, prepárate y cuanto puedas andate de este país. Y la verdad que los países se construyen quedándose, yo de esto no hago una crítica al que se va, cada uno sabrá. Por algo, en algún momento, todos nuestros abuelos vinieron para acá, ¿no? Parece ser que... En fin, la historia va y viene. Es así, es así. Sí, señor. Un abrazo. En ese sentido, pienso exactamente igual que vos. Muchas veces la clase media o alguna de los grandes clases médicos tienen una actitud hipócrita. Me parece que no bajo ningún punto de vista podemos decirle eso a nuestros hijos, sino todo lo contrario. Hay que quedarse y hay que intentar ser una generación diferente que ayude a modificar las cosas. Gracias, que tengas una buena jornada. Muy amable. No, gracias a vos. Hasta luego. Enconsejado Horacio Tacón. Y bueno, le quiero agradecer a la cuenta...